de la defensa del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán que el cártel de Sinaloa sobornó al expresidente Enrique Peña Nieto y al expresidente Felipe Calderón para evitar la captura de Ismael el Mayo Zambada. Ambos mandatarios rechazaron dichos señalamientos. Este miércoles con la participación de las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentará el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. También asistirá el futuro gabinete, entre ellos los próximos secretarios de Marina, Rafael Ojeda y de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió ayer la iniciativa que impulsa su bancada para reducir y hasta eliminar el cobro de comisiones que realizan los bancos a sus clientes y que han sido calificadas como excesivas. A su vez, la dirigente nacional de Morena, Jacob Polemsky, consideró que no es serio ni sensato insistir en este tema sin una discusión previa. Dijo que realmente urge recortar gastos en el Senado, en la Cámara de Diputados y, sobre todo, en los partidos. Y prepárese usted porque la lluvia y el frío están sorprendiendo esta mañana a los habitantes de distintas partes del país. Desde ayer comenzó a sentirse un marcado descenso en las temperaturas ocasionado por el frente frío número 10 y la primera tormenta invernal de la temporada. Ambos fenómenos están generando una onda gélida que afectará a buena parte del territorio nacional. Además, también se resiente un evento del norte proveniente del Golfo de México. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas mínimas de 0 a menos 5 grados en 14 estados, entre ellos Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Veracruz, donde ya se reportan varias nevadas. Aquí, en la Ciudad de México, ayer se reportó caída de Aguanieve en varias alcaldías. Paul Personal, la NFL canceló el juego en el Estadio Azteca por la cancha en mal estado. Además, una nueva generación de leyendas ingresó al Salón de la Fama del Fútbol. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Salvador García Soto. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo en esta mañana de miércoles a la mitad de la semana, mañana fría en la Ciudad de México. Buena parte del país también está siendo afectado por estas ondas frías que ya le mencionábamos, también un norte que proviene del Golfo de México. Está cayendo lluvia esta mañana en la Ciudad de México, llovizna, desde anoche se reportó caída incluso de Aguanieve. Hay previstas incluso que puedan nevar en algunas zonas altas del Valle de México, así es que prevéngase en estos momentos la temperatura 6 grados centígrados con sensación térmica de 4. Está haciendo bastante frío y parece que así se va a mantener a lo largo del día y de las próximas horas, así es que estaremos informándole. Por lo pronto salga de casa bien abrigado, ya empezó el frío. Transmitimos en vivo para usted a través del 21.2 Ciudad TV, el canal del Congreso de la Ciudad de México. En esta mañana de mitad de semana, miércoles 14 de noviembre, le damos la bienvenida al día, a usted y a esta primera emisión, por supuesto, de la ciudad y el mundo. Cuando son las 6.5 de la mañana, estas son las noticias. El Servicio Meteorológico Nacional alerta que la primera tormenta invernal de temporada en combinación con el frente frío número 10 va a ocasionar un marcado descenso de las temperaturas, esto en la mayor parte de la República Mexicana. Debido al intenso frío y a la lluvia, aquí en la Ciudad de México, las autoridades activaron ya la alerta naranja en las alcaldías de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Mipalta y Tlalpan. Ya anoche en algunas de estas zonas se reportó caída de agua nieve, se prevé que también en la zona de la Jusco pueda nevar en las próximas horas. Así es que abríguese bien, porque el frío llegó por unos días. Y nuestra información en Estados Unidos inició el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. La defensa del capo afirmó que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al presidente Enrique Peña Nieto y al expresidente Felipe Calderón para evitar la captura de Ismael El Mayo Zambada. También acusó que los gobiernos de México y Estados Unidos confabularon con El Mayo Zambada para incriminar a El Chapo Guzmán como líder del cártel sinaloense. Bueno, y ante estas declaraciones el expresidente Felipe Calderón consideró absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que realizó el abogado del Chapo Guzmán. A través de su cuenta de Twitter el exmandatario escribió, ni él ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona. Y también, también en Los Pinos hubo respuesta inmediata a esta grave acusación que se hizo por parte de la defensa del Chapo Guzmán. Juan, mire, es el primer día del juicio y ya comienzan a salir, y se lo habíamos advertido, saldrán nombres y vayan nombres los que soltaron los abogados del Chapo en los primeros días. El vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, calificó como falso que el presidente Enrique Peña Nieto haya recibido sobornos del cártel de Sinaloa. También a través de su cuenta de Twitter dijo que el gobierno de Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Agregó que las afirmaciones que atribuye su abogado son completamente falsas y difamatorias. Y tras ofrecer disculpas públicas al pueblo de San Juan, Itzuatepec, por la irrupción de policías capitalinos, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, descartó que el secretario de Seguridad Pública Local, Raimundo Collins, vaya a ser destituido. Bueno, y sobre estos hechos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación por estos acontecimientos ocurridos en San Juan, Itzuatepec. El Estado de México tiene 50 carpetas iniciadas, existen lesiones, daño en los bienes, están también por robo, dos de robo, o sea, es el cómputo que tienen ellos, ellos son los que están iniciando el tema. Nosotros vamos a apoyar, el jefe de gobierno ayer instruyó iniciar una carpeta en servidores públicos que ya la estamos trabajando. Y tarde, pero sin sueño, el gobierno municipal de Tlanepantla condenó la irrupción de policías de la Ciudad de México en San Juan, Itzuatepec, que es territorio de su municipio, lo que violentó, dijo la autonomía municipal y transgredió el Estado de Derecho, exigió el esclarecimiento de los hechos y que se finquen responsabilidades penales y administrativas correspondientes. La protesta se queda al nivel del municipio porque el gobernador Alfredo del Mazo, pues parece que no le importa, invadieron su Estado, una fuerza policíaca, en este caso de la Ciudad de México, irrumpieron contra la población, irrumpieron en viviendas, golpearon a personas mexiquenses y el gobernador. Bien, gracias. Y con la entrega de Rosas Blancas y un minuto de silencio, diputados expresaron su rechazo a la violencia que se vive en el Estado de Veracruz y de la cual Valeria Cruz Medel, hija de la legisladora de Morena, Carmen Medel, fue víctima. Legisladores de Morena descalificaron los resultados de la investigación sobre este caso. Que el homicidio fue a las dos de la tarde y a las ocho de la noche ya había un culpable, pero muerto. No estamos de acuerdo, señores. Por eso, desde esta tribuna, los diputados y las diputadas de la fracción parlamentaria de Morena, exigimos al gobernador y al fiscal de Veracruz que hagan justicia y que se vayan hasta las últimas consecuencias. En otros temas, agradece Andrés Manuel López Obrador las felicitaciones por su cumpleaños número 65 y reiteró que su principal deseo es estar bien de salud para terminar su mandato en 2024. Frente a la Casa de Transición, un grupo de mujeres le llevaron mariachi, mientras que en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena le cantaron las mañanitas. Por ser ella de piano que las cantamos aquí, respierra, respierra, no respierra, mira que ya amaneció, mira los monedores de la Monexión, que a los pajarillos síscatan, la luna ya se ¡Dependeción! ¡Alabío! 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 Bueno, ya de división de poderes ya ni hablamos, ¿no? Los diputados porristas del presidente, digo, está bien que lo feliciten en su cumpleaños, eso nadie está en contra, pero que lo hagan en la sesión oficial en el recinto, le dediquen mañanitas y porras al presidente. Bueno, parece que estamos retrocediendo décadas atrás en diputados que están totalmente al servicio del presidente, faltaba más, ¿no? Y le echan porras desde el recinto legislativo. Oiga, y esto también fue en el contexto de la protesta del PAN, porque el PAN estaba protestando contra la presencia de Nicolás Maduro, también esa fue una reacción de los diputados de Morena. Y también ayer ahí en San Lázaro, después de más de 12 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados pudo aprobar por fin las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Algunos cambios y adiciones a esta ley permitirán, por ejemplo, la creación de la figura de los delegados estatales para el control de programas y recursos federales, los famosos superdelegados que va a poner López Obrador en cada entidad federativa. Además de la conversión de la Secretaría de Desarrollo Social, la actual CEDESOL pasará a ser Secretaría de Bienestar Social y se crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia se encamina a invalidar en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, que pretende regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. Los seis ministros que intervinieron en la sesión de ayer se pronunciaron por anular la ley, pero el presidente Luis María Aguilar suspendió el debate, por lo que la discusión continuará mañana jueves. El secretario de Economía, Ildefonso Bajardo, informó que México captó 4.135 millones de dólares de inversión extranjera directa en el tercer trimestre del año, es decir, un 27.7% menos que en el mismo lapso de 2017. No obstante, señaló que entre enero y septiembre de 2018, el país recibió 24.174 millones de dólares, un 11% más que el año pasado. Y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, informó que la población que no pueda adquirir la canasta básica con su ingreso laboral aumentó en México de 38.5% a 39.3% en los últimos tres meses. Así es que, bueno, pues sigue encareciéndose la vida en el país, los precios de los alimentos básicos, en este caso la canasta básica, cada vez más inaccesible para la población. 6 de la mañana con 13 minutos, está listo Oscar Mota con toda la información deportiva. Mañana fría, Oscar, pero los deportes siguen calientes. Adelante, buen día. Señor Salvador, buenos días. Carla, Alejandro, amigos de la Ciudad y el Mundo, hoy un gran día para ganar. También está muy frío para los aficionados a la NFL, ya que se canceló el juego que se iba a disputar este lunes, el Monday Night Football, pues ya no se va a llevar a Los Ángeles. Se lo venimos platicando, las condiciones del Estadio Azteca provocaron que la liga decidiera llevarse el partido, su juego, obviamente ya a un campo que ellos conocen bien. La administración del estadio y Televisa señalaron la lluvia como el problema principal. Aquí la realidad es que no se le dio seriedad, obviamente, a este evento. Se estuvieron programando diferentes conciertos, inclusive el de una radiodifusora hace una semana. Estaban furiosos los representantes de la NFL diciendo cómo era posible que a falta de unos días, cuando ese contrato se hizo, pues ya desde hace algunos años, algunos meses, pues bueno, no le dieran esta seriedad. El tema, obviamente, es la sobrecarga de eventos y la derrama estimada que se va a perder es de 300 millones de dólares. Así que usted haga cuentas. Pierden todos, por supuesto. Pierde el tema deportivo, pierde el tema de exposición para México como organizador de eventos y, obviamente, también las marcas que ya habían invertido. Así que se cancela el juego por la negligencia de algunos que no supieron darle, por supuesto, el respeto a este tema. Y mire, ¿cómo fue el tema de la NFL en México 2018? Pues básicamente así, miren, el Estado Azteca, la NFL, ya llegué, ya vi la cancha y pues ya me voy, ¿no? Porque obviamente está muy fea y no voy a arriesgar yo a mis jugadores y eso es lo que hace, por supuesto, el tema. Un poco más adelante estaremos analizando más este asunto. En otros temas, Salón de la Fama, Cafú, Roberto Vallo, Carlos Bilardo, Roberto Rivelino y Héctor Miguel Celada fueron investidos en la ceremonia del Salón de la Fama del Fútbol 2018 de Pachuca. También se rindió un homenaje a Melquiade Sánchez, la voz del Azteca. Y mire, el excampeón de los pesos pesados, Mike Tyson, inició un nuevo emprendimiento. Tyson compró 16 hectáreas en California en las que cultivará marihuana. Tyson indicó que quiere tener la compañía productora de cannabis más grande del mundo. Y finalmente, mire, yo me despido con esta imagen del manual de Oscar Mota. Pues bueno, ya que no va a haber NFL, ¿qué hacemos para entretenernos en el tráfico? Pues vamos a bajarnos a jugar basquetbol, ¿no? Yo no sé en qué avenida será, probablemente la podríamos utilizar en periférico o en viaducto, pero ahí está. Se bajó a esperar y un poquito con el basquetbol, que se os adora comer los deportes. Una buena forma de enfrentar la ansiedad que te da el tráfico, ¿no? Estás ahí y te pones a ejercitarse. Oye, espero que las hectáreas que se compró el señor Mike Tyson para su nueva industria verde, pues no estén en la zona de los incendios en California. Imagínate cómo va de oler por ahí, ¿no? No, imagínate. Entonces, esperemos que no sean de esos. Los bomberos van a terminar fumigados los pobres. Es correcto. Gracias Oscar Más, adelante volvemos contigo. Muy buenos días. Hasta aquí el resumen informativo de la ciudad y el mundo, mañana de miércoles 14 de noviembre de 2018. Mañana fría, por cierto, le presento con gusto a Carla Pulido. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que ya nos ven aquí en su canal, Chida TV en el 21.2. ¿Cómo sentiste el cambio de temperatura? Bastante fuerte, Salvador. Ya hasta me está dando algo en la garganta. No, no, hay que cuidarse. Pero sí, hay que taparse muy bien porque está la temperatura bastante, bastante baja. Bastante baja, así es. Alejandro Alfaro, buenos días. Salvador, muy buenos días. Carla, Oscar, y buenos días a usted. Acompáñenos, le tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Y todos los detalles de este resumen, ya sabe usted, los puede seguir a través de esta señal que usted amablemente nos ve en su televisor, 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Pero también vía streaming, nos encuentra en distintas plataformas, en internet, por supuesto. Ahí está nuestra dirección en pantalla con un clic. Usted puede informarse donde lo desea, a través de su dispositivo móvil, ya sea en Facebook, en YouTube, en Twitter o en esta dirección. También transmitimos con excelente calidad. Hacemos la primera pausa de la mañana, pero esto, como el miércoles y como la onda fría que nos está afectando, apenas comienzan. Así es que ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!